en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y más tarde cómo configurar la zona de teclado para tener una zona adicional a las zonas de la placa este tipo de zonas se instalan cuando se va a poner un contacto magnético en una puerta que esté cerca del teclado para ello vamos a utilizar una central pc 16 16 aunque valdría para cualquier otro modelo de la serie power series un teclado rfk 5500 para hacer la instalación y configuración un contacto magnético para realizar las pruebas y la configuración por software la haremos a través del software de ls5 qué utilidad tiene la zona del teclado cuando se realiza una instalación del sistema de intrusión normalmente no queremos que se vea ningún cable por la casa si queremos poner un contacto magnético en la puerta de acceso a la vivienda u oficina la opción que utilizan los instaladores es poner un contacto magnético vía radio pero el problema es el costo del contacto magnético que normalmente es bastante más elevado que el cableado si instalamos el teclado cerca del cerco de la puerta tendremos la solución perfecta para poner un contacto magnético en la puerta sin que se vea ningún cable por eso la zona del teclado es ideal para dar esta solución al contacto magnético de la puerta instalación de contacto magnético en puerta con zona de teclado bueno aquí estamos en la puerta de mi vivienda de acuerdo normalmente es la puerta tiene un poquito más de los interruptores para tener a pagar y después ya iría mejor la parece perpendicular de acuerdo normalmente llevamos el cableado para el teclado el teclado de la alarma de la canalización de digamos de iluminación vale y con lo cual aquí lo quitaríamos y aquí abajo podemos hacer un taladro por aquí atrás para que se haremos aquí un pequeño agujerito y con el taladro de aquí haríamos hasta aquí para después encontrar y ajustar el teclado lo más cerca posible de aquí del canto de la puerta y de aquí ya como está cerca sacaríamos un cabecito por aquí abriríamos esta parte que era la jamba de la puerta echaremos un pudinazo hacia fuera para ocultar el cable iría por aquí hacia arriba y vamos a ver cómo sería en la parte de arriba bueno aquí tengo la puerta y aquí iríamos con el cable por aquí atrás vale a ver de la cama después aquí teniendo el contacto magnético en este caso es un puiting grande pero hayamos un cajeado vale sacando el cable por aquí haríamos un cajeado para poner el contacto magnético aquí vale para que asientase bien digamos esto como es pues no viene bien pero aquí lo hacemos el cajado para que asiente bien vale y esto lo ponemos aquí y después una vez esto usted ven que es blanco pues cogen pintura más amor del mismo tono de de aquí de madera lo pintan y quedaría de dos disimulados muy bien ya lo he hecho ya en varios sitios y de la verdad queda muy bien abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales y el software como aparece en las imágenes en el manual de instalación en la página 30 viene el registro del teclado en la sección 000 y en la página 34 al final de la página encontraremos los atributos de zona al teclado en la sección 0 20 para realizar la configuración necesitamos realizar los siguientes pasos 1 asignación del número de teclado y dos atribuciones de zona al teclado vamos a realizar la programación de dos formas primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración bueno técnicamente tendrá que salir la pantalla ordenador pero vale en este caso para el registro del teclado se tiene que hacer siempre con el teclado no se puede hacer a través del software del s5 no da esa posibilidad de acuerdo con lo cual vamos a ver cómo se haría para después ya en el software del s5 atribuir de la zona al teclado vale para ello vamos a entrar en programación sería asterisco 8 y después el código instalador de fábrica serían 45 55 55 vale una vez aquí nos ponen tres secciones y vamos al 000 que es el registro del teclado aquí dentro sección que sería la dirección de la ranura te lo ponemos cero como viene de fábrica vale aquí la partición de posición vamos a poner que sea la partición uno y en la posición una posición del teclado uno vale y después ya damos a almohadrilla almohadrilla o número número dependiendo del país para salir de programación que habríamos hallado de programación ahora solamente faltaría programar la zona atribuirla al al teclado que para ello ya lo hacemos a través del software bueno estamos aquí ya en la de ese 5 vale en la plantilla y vamos a conectarnos para ello trabajar aquí a conectar only de acuerdo vamos a otra pantalla le damos a ok y ahora en el teclado vamos a entrar en programación y vamos al 499 nos pone otra vez el código instalador vale y otra vez 499 y ya ya empieza a conectarse la central con el pc y aquí vemos en líneas en espera vale pues ahora vamos a la parte de teclados de acuerdo y aquí en teclados vamos a buscar la zona 0 20 la sección 0 20 en este caso es aquí asignación de zona de teclado 1 en este caso vamos a poner la zona 01 vale aquí ha cambiado y ahora mandamos enviamos todo de acuerdo vamos a mandarlo aparecerá que en progreso de que se envía vamos así y vamos a ver cómo se envía ok y vamos a ver que se envíe toda la programación comunicando vamos a ver esto tarda un poquitín es lo malo de este software encima con las comunicaciones vemos aquí está poniendo progreso hasta que llegue al final y cuando llegue al final se quitará este simbolito este icono que pone aquí con lo cual ya estaría mandada la configuración que hemos cambiado vale como ven ven va un poquito va a traer verse de rs 232 y claro tarda un poquitín las comunicaciones como las centrales modernas que van por usb va muchísimo más rápido por un poco por conversar con un protocolo de tele que está como las palabras que también más más rápido digamos que luego tenemos un software que es bastante bueno y que la comunicación ya funciona vale no va muy rápida pero en fin normalmente esto es cuando se hace cuando se ha cambiado todos los parámetros se le manda a la central vale y ya está si siempre todo salvar para saber la plantilla que tener la plantilla lo mismo que tenemos en la en la plantilla lo mismo que tenemos la central aquí ya hemos que el problema se ha terminado y aquí en la asignación de zona 1 a cambiarlo el icono con lo cual ya estaría cambiado en la central y ya podríamos hacer la prueba real ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 000 que es el registro del teclado después nos saldrá 0 que es la dirección de la ranura lo dejamos en 0 después ponemos 1 que es para la partición 1 y después ponemos nuevamente 1 que es para el número de teclado en este caso el teclado 1 y después pulsamos dos veces almohadilla almohadilla o numeral numeral dependiendo del país después nos vamos a la sección 0 20 que son atribuciones de zona al teclado ponemos 0 1 que es la zona 1 al teclado 1 y después pulsamos dos veces almohadilla almohadilla o el número al numeral dependiendo del país bueno aquí como este tenemos la central con sus resistencias puestas quito la resistencia se me va la vuelvo a poner vamos a ver y me da aquí el este vale tenemos también la batería yo como esta batería para hacer las pruebas después pues si ustedes pueden poner una batería de 12 voltios 7 amperio ahora son las digamos las baterías mejores para este tipo de centro porque hay unas pequeñas pero duran menos y demás pero al final si ustedes la tienen que cambiar de 7 de 12 voltios vale de 7 amperios esta que tengo aquí pequeñita vale desde 1,3 vamos a que se vea mejor es de 1,3 amperio ahora estos son pequeñitas son muchas veces son si escondemos la placa directamente dentro de la pared o así bajo este tipo es de batería según las que son alargadas que son de 4 amperios pues valdría se podría poner pero yo si yo van a poner en caja recomiendo siempre de 7 amperios ahora vale aquí tenemos el teclado vale y vamos a hacer la programación del contacto maléctico para ponerlo aquí en la zona del teclado aquí como ustedes ven no he puesto todavía el cableado vale en el siguiente vídeo a ver a conectar el a contacto maléctico y a leer las pruebas a ver si funciona realmente o no lo que he programado de acuerdo bueno pues para ello vamos directamente a entrar en programación que es asterisco 8 y entre el código de instalador el de fábrica son 4 o 5 de acuerdo 2 ahora lo vamos entre sección lo vamos al registro el teclado que sería 40 y perdón 3 0 0 0 0 vale ahora lo vamos entre sección y nos seguimos a la dirección de la granura que lo dejamos en cero esto como viene de fabrica lo dejamos en cero y después partición y posición vale esto es la para la partición 1 y la posición en el que teclado sería el teclado 1 con lo cual ponemos 1 la posición de teclado sería 1 vale ya esta sección nos vamos a almohadilla o numeral depende del país una vez y otra vez y ya hemos salido programación ahora vamos a entrar en programación nuevamente para programar digamos la zona 1 que sea la zona del teclado también digo que sigue que si ponemos la zona 1 aquí en el teclado perdemos la zona 1 de la placa con lo cual lo normal sería aquí en este caso será la zona 6 será zona 7 pero yo para dejarlo que sea bastante fácil lo voy a poner en la zona 1 vale pues vamos a entrar en programación que es asterisco 8 y el código instalador 55 555 es el de fábrica vale ahora vamos a la sección la sección 0 20 vale que es atribuciones de zona al teclado es decir vamos a atribuir la zona 1 al teclado 1 con lo cual en la zona 0 20 sería el teclado 1 con lo cual vamos a poner la zona 1 0 1 y hemos atribuido la zona 1 al teclado ya no es el de la placa ya dábamos a numeral numeral o asterisco almohadilla almohadilla para salir de programación vale y ya estaría programado y como vemos ya se ha quitado vale se ha quitado el la v de que está que está listo con lo cual ya esta resistencia ya no había efecto para tener que poner resistencia que con el contacto magnético el contacto magnético con lo cual vamos a probar ahora si funciona o no funciona lo que hemos programado bueno tenemos aquí a la central el teclado vamos a hacer la comprobación ahora vemos que después de adaptar con acción vemos que la v de listo de color verde ya no estaba con lo cual es porque la zona del teclado está abierta vale para eso vamos a hacer ya la la prueba real vale luego hacer la puerta vamos a hacer con el contacto magnético aquí en la mesa para que lo vean ustedes más fácilmente vale nos vamos a abrir el contacto magnético vamos a ver cuál valdría cualquier otro tipo de contacto magnético no hace falta que sea este modelo el contacto magnético es un contacto magnético el cual que los sensores de movimientos son los cableados la mayoría son las versiones es igual vale tenemos aquí la plaquita no utilizar la resistencia vamos a ver y vamos a poner el verde con la resistencia de acuerdo vamos a ponerlo aquí en la parte de alarma ponemos uno parte de alarma la otra parte el amarillo la ponemos en la parte de otra parte de la alarma ahí ya cerramos el contacto magnético vamos a poner esto por aquí realmente los contactos magnéticos tienen una hendidura se pasa de acción de ser el limón en este caso no vamos a poner tan tan penada para no para que sea lo más fácil posible la explicación vale cerramos no por aquí un otro para acá vale y ahora vamos al teclado el teclado para abrirlo es bastante fácil tenemos aquí dos pestañitas aquí y aquí vamos a poner el cable tenemos que ver sobre el cable este cable también hay que meterlo por aquí pero muchas veces uno hace la cuenta y lo hace mal vale y aquí tenemos los dos cablecitos igual trabajo está uno uno de los conectar me pone pz que es la zona y otro en él black que se nega que vamos a poner esto aquí o esto por aquí vale y ahora el verde lo vamos a poner en el negativo muchas veces para poner esto es bastante difícil las que más tan pequeñitas precisamente para que se hacen para un cable hemos tenido suerte y lo hemos puesto de acuerdo vamos a cerrar el teclado y ahora tenemos aquí el imán y el teclado vamos a bajar a comprobar el teclado y ahora tenemos aquí el imán y el teclado vamos a comprobar si acercando el imán del verde se se enciende lo quitamos y se apaga lo acercamos y se enciende bajada así y lo va a hacer vamos a conectar a la vamos a ver vamos a esperar que se conecte y vamos a hacer a probar si funciona o no como si fuese una alarma real punto creo que tiene ha puesto 60 segundos así no me acuerdo ahora mismo creo que es de fábrica bien en 60 segundos vamos a esperar un minutito y vamos a ver si funciona realmente o no funciona realmente este proceso ya les digo que esto normalmente a ver el 80 90% la gente no lo hace vale pero hay que saber que está la posibilidad de que se puede poner un contacto magnético en la puerta poniendo el teclado como he puesto anteriormente al lado del cerco de la puerta y se lleva el cablecito por la parte de atrás y arriba se hace un pequeño cajeado y se pone el contacto magnético que normalmente son blancos pues ustedes y en la puerta de color negro pues ustedes con un pincel coger más o menos del mismo color de color marrón y demás y lo pintan y se quedan bastante disimulado con lo cual está bastante bien vale igual se puede poner un volumen un sensor de movimiento pero digamos eso es el movimiento es más digamos donde la puerta es más difícil porque porque aparte que tiene alimentación normalmente se pone un poquitín más arriba del cerco de la puerta lo cual ya se vería un poquitín de cables por eso yo siempre digo que el contacto mati con la puerta es lo mejor pues intentan entrar los ladrones lo primero que van a abrir es esa puerta vale y aparte nuevamente las puertas de la vivienda son acorazadas en mes es decir no va a hacer un hueco en la puerta para entrar a través del hueco y que no saltarán normalmente fuerzan a la puerta y la abre ya quedan 10 segundos vamos a comprobar si realmente funciona o no funciona vamos a ver vale abro y vemos que funciona entre la actividad de saber sistema si no salta la alarma vale con lo cual hemos visto que funciona voy a desactivar pues si no este pitido es muy molesto y han visto que funciona además lo alejó como se pone el color verde lo dejo vale es bueno que se ponen ustedes este funcionamiento lo cual espero que les haya gustado aquí termina este tutorial este vídeo lo he realizado porque hay muchas personas que desconocen esta posibilidad incluso conociéndola no la saben programar espero que haya servido este vídeo para ayudar a configurar la zona del teclado y tengan la posibilidad de poner un contacto magnético en la puerta de entrada si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias